Saludos, en esta ocasión voy a hablar de los árboles de decisión. Los árboles de decisión representan parte importante de la teoría del aprendizaje computacional. Se denominan de decisión porque arrojan una respuesta, sí o no, de acuerdo a un conjunto de alternativas. El ejemplo que podemos tener es la aprobación de un crédito, cuando el crédito se aprueba o no se aprueba. Aquí tenemos un ejemplo de un conjunto de datos sacada de esta ubicación para saber si se juega tenis en una cancha o no. Entonces este es el poder que tienen los árboles de decisión, aprenden a partir de un conjunto de datos donde hay dos alternativas posibles, solo dos. Aquí es para, este es un ejemplo de una tabla para saber si se le da un préstamo para comprar carro a una persona o no, dependiendo de que si es hombre, cuántas personas tiene a cargo y tiene casa propia, años de empleo, sueldo, si es soltero o casado. Entonces esta es una información que saqué de esta dirección. Entonces son ejemplos donde los árboles de decisión pueden aprender y tomar decisiones igual como los tomaría uno malo. Esta es otra tabla para saber si es un triángulo o es un cuadrado de este conjunto de datos. Entonces el árbol de decisión lo que haría es clasificar el ejemplo y cuando se le presentase alguna alternativa él podría decidir con esta información si es un triángulo o un cuadrado. Lo mismo que se presenta en el libro de Parejas Martínez y Santos Peña, Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento 2006, Alfa Omega, pues presentan un ejemplo donde se puede reconocer por medio de unos atributos si una fruta es cítrica o no, si es ácida o no. En este caso ellos tienen en cuenta la forma, el color y si crece en el árbol. Entonces un ejemplo donde una fruta sería cítrica o sería ácida, sería si es jovalada, si el color es amarillo y si crece en el árbol. En este caso sería un limón, el ejemplo que sea. Este es mi ejemplo donde pues pretendo decidir si una persona abordaría un transporte público con las características de la ruta, la empresa, el tiempo que se demore el transporte en llegar al paradero o a la estación, la distancia que tendría que recorrer el paradero de la estación al lugar de destino y si el pasajero tiene prisa o no. Esta es la columna de decisión donde va a abordar o no el transporte. Este es un ejemplo muy particular y lo que haremos es basarnos en este para crear el árbol de decisión. Este es simplemente un ejemplo de tipo didáctico, de tipo académico. Aquí se explican los atributos. Y vamos a hacer el procedimiento del árbol de decisión donde se realiza lo siguiente. Primero lo que se hace es clasificar cada atributo con la columna de decisión. La columna de decisión es muy importante porque nos vamos a basar en ella para medir la entropía que tiene este atributo. La entropía es la medida de desorden. En otras palabras vamos a medir qué tan confiable es este atributo para tomar una decisión sobre él. Entonces miren que el atributo ruta tiene dos sí, o sea dos abordajes y tiene cero no abordajes. La ruta 3 tiene un sí y dos no. Un sí y dos no. La ruta 4B tiene un sí y un no. Más adelante nos daremos cuenta matemáticamente que este tiene menos entropía, o sea que este sería un buen candidato porque toma una decisión hacia un sí. Este no tiene alta entropía porque no se decide por alguno de los dos. Este tiene un poco menor de entropía que este porque a pesar de que tiene un sí, se recarga un poco más hacia el no. O sea que aquí podríamos tomar la decisión hacia el no. Entonces en orden de menor entropía sería primero este, menor entropía, segundo este, y tercero este que presenta la mayor entropía. O pues donde no se puede tomar una decisión claramente. Miremos el siguiente atributo. Empresa igual se compara con abordar. La ruta A presenta dos sí y un no. La ruta B presenta un sí y dos no. La ruta B un no y dos sí. Dos no, perdón. Dos no, la ruta B y un sí. Y la ruta C presenta un sí y un no. Pues si seguimos, como habíamos mencionado anteriormente, este es el de menor entropía porque aquí él toma una decisión hacia un sí. Y estos dos tienen igual entropía porque igualmente aquí se recarga pues hacia dos, el sí, un no, y este en el caso contrario tiene un sí y dos no. Pero estos presenta la misma entropía. Veamos el atributo tiempo. Igualmente se clasifica a 10, tiene un sí y un no. Un sí y un no. 20 tiene 3 sí y 0 no. 20 tiene 3 sí y 1, 2, 3 y un no. Y 0 no, perdón. 30 tiene 0 sí y 2 no. 30 tiene 2 no, 1, 2 y no tiene ningún sí. Entonces si vamos a medir la entropía, este tendría un mayor grado de entropía. Y estos dos presentarían entropía muy baja porque pues igual toman una decisión hacia alguna de las dos alternativas. Este toma la alternativa sí y este no. Distancia, el atributo distancia pues 5 tiene 2 sí, 1, 2 y 0 no. 10 tiene un sí y un no. 15 tiene un sí y un no. Y 30 tiene un 0, un sí, un no y 0 sí. Entonces si hacemos la medición de la entropía, este tendría un nivel muy bajo de entropía. Este también porque se inclina hacia una decisión. Mientras que estos dos tendrían un nivel de entropía muy alto porque no se puede tomar una decisión hacia un sí o hacia un no. El atributo tiene prisa, tiene, si tiene prisa, tiene 3 sí y 3 no. Y no tiene prisa, tiene un sí y 0 no. Con esta información se busca colocar primero, como primer atributo del árbol, el que tenga menor entropía. Esto se hace con unos cálculos matemáticos que vamos a mostrar a continuación, pero adelantándonos, el primer atributo sería tiempo, luego ruta, distancia y empresa. Y por último tiene prisa, para nuestro árbol ejemplo. Entonces miren que aquí se coloca que el 20 y el 30 en el atributo tiempo, en tiempo pues se toma el 20 toma la decisión hacia no y el 30 hacia sí. Mientras que del 10, como es el atributo que tiene mayor entropía, de ahí se pegaría el siguiente atributo, ruta. Entonces miren que ruta tiene un 2S sí, 3 no y se coge 4B que debe presentar también mayor entropía. Entropía, miremos ruta, ruta, este tiene entropía baja, este es la siguiente entropía y 4B es la que presenta mayor entropía porque pues aquí al menos se recarga la decisión hacia no. Entonces de este es que se pega el siguiente atributo para formar el árbol, entonces de 4B. Luego para distancia, 5 presenta una inclinación hacia sí, 30 hacia no y 10, pues aquí hay que decidir, miren que 10 en distancia, 10 tiene un sí y un no y 15 un sí y un no. Estos dos como presentan menor entropía, pues aquí se toma la decisión hacia un sí y hacia un no. Aquí selecciono cualquiera de los dos y yo seleccioné el 10. Entonces aquí cuando están igual a entropía y debo seleccionar uno de los dos, puedo seleccionar cualquiera. En este caso seleccioné sí. En el 10. Y como eran iguales, pues seleccioné uno al azar para colocarle el atributo, en este caso 15, porque tenían igual nivel de entropía. Entonces aquí se decide de la siguiente manera, como los 15 y 10 tienen igual nivel de entropía, selecciono uno de los dos para tomar una decisión. En mi caso seleccioné el 10. Como están iguales sí o no, me sirve cualquiera. O sea, el usuario o la persona que está viendo el video podría seleccionar el no o el sí, porque tienen igual valor. En mi caso seleccioné el sí y pegué del atributo 15 empresa. También hubiese podido pegar del atributo empresa de aquí. Ahora, empresa tiene C sí, A sí y B es el que presenta mayor entropía. Miremos empresa. Empresa tiene el A sí, el B se recarga hacia el no y el C hacia el sí. Y aquí selecciono cualquiera de los dos para colgar el atributo que sigue. En este caso seleccioné el B. Aquí igualmente hubiese podido seleccionar cualquiera de los dos. Entonces, a el A lo recargué hacia el sí, al C hacia el sí y el B colgué el atributo tiene prisa. Y tiene prisa pues ya toca, como es el último atributo, decidir que no tiene prisa sí y si tiene prisa sí. Miremos, tiene prisa. Tiene prisa pues este, aquí toca decidir por cualquiera de los dos porque son iguales. Este se decide por un sí, el no. Y este sí toca seleccionar cualquiera de los dos. Entonces, este sería nuestro árbol. Ahora, ¿cómo se forma el árbol de aprendizaje? El código fuente que arroja el árbol es el recorrido por cada rama. Entonces se dice, si tiempo igual a 10 y ruta igual a 2S, sí aborda el transporte público. Si tiempo igual a 10 y ruta igual a 3, no lo aborda. Por este lado. Si tiempo igual a 30, sí lo aborda. Y si tiempo igual a 30 minutos, no lo aborda. Según el ejemplo, es demasiado tiempo. Ahora, miremos por acá. Ahora, si tiempo igual a 10, ruta igual a 4E y distancia igual a 5, sí lo aborda. Si tiempo igual a 10, ruta igual a 4E, distancia igual a 30, no lo aborda. Si ruta igual a 10, si tiempo igual a 10, ruta igual a 4E y distancia igual a 10, sí lo aborda. Ahora por acá. Si tiempo igual a 10, ruta igual a 4E, distancia igual a 15 y empresa igual a C, sí lo aborda. Tiempo igual a 10, ruta igual a 4B, distancia igual a 15 y empresa igual a A si lo aborda Tiempo igual a 10, ruta igual a 4B, distancia igual a 15, empresa igual a B y no tiene prisa si lo aborda Y tiempo igual a 10, ruta igual a 4B, distancia igual a 15, empresa igual a B y tiene prisa si lo aborda Y aquí estaría el código fuente que generaría el árbol de decisión Para armar el árbol se hace un recorrido en profundidad hasta llegar a cada hoja del árbol Y este código sería lo que generaría el árbol Para un programador normal, estas serían las reglas que él programaría Y si cambian algún dato en el conjunto de entrenamiento se reprogramarían eso La ventaja, lo maravilloso que tienen los árboles de decisión es que ellos generan este código A partir del procedimiento que vimos y a partir de los ejemplos Si se cambia algún atributo o algún ejemplo se generaría un nuevo árbol de decisión Y un nuevo conjunto de reglas Este es el conjunto de reglas que genera el árbol de decisión a partir de los ejemplos Y esto con este es que el programa tomaría decisiones a partir de una entrada siguiente Entonces miren que es un proceso fascinante El de los árboles de decisión Y aquí como dije en un artículo que se publicó en una revista En el futuro se cambiará la programación por el entrenamiento Lo que estamos haciendo es entrenando el árbol a partir de un conjunto de ejemplos Y él arroja el código necesario pues para tomar las decisiones en un momento dado Este de aquí Aquí tenemos el algoritmo ID3 También pues se extrajo del libro de Parejas Martínez Santos Peña Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento 2006 Alfa Omega Editorial Pues aquí está lo que decíamos ahora Si está vacía pues en caso contrario Si todos los ejemplos de la lista dan positivo devolver más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!